... Responsabilidad social. Dignidad agraria. Cooperación. Desarrollo sostenible. Cercanía. Respeto. Confianza. Comercio justo. Solidaridad. Conciencia. Gestión ética. Honestidad. Participación. Transparencia. Calidad. Red de apoyo mutuo. Trabajo colectivo. Futuro. Soberanía alimentaria. Voluntad de compartir. Uno, dos y tres. Alimentos por el bien común. ع vão. No. 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 Gracias por ver el video.